ya bueno chavales aquí el señor acaba de tener una picadita así que vamos a ver y ahí viene ya mira qué reditas chavales acaba de coger compañeros ellos una red y está guapa así que ha seguido el lío es la que saca y el chulo saca al jatillo otra otra eso ahí los va a la vez no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.